Muchachos, vénganse para acá porque ya estamos aquí desmenuzando la noticia. Acabo de hacer unos pepinitos que ojalá les gusten, muchachos. A lo barrido. ¿Cómo estás, amigo? A lo barrido. Bien. ¿Cómo están? Yo antes de saludar ya estoy comiéndome un pepinito. Pero por favor, por eso se los preparamos, para que estén aquí comiendo a gusto los pepinitos. En lo que desmenuzamos la noticia, ¿les parece? ¿Qué nos tiene? Buenísimo. Oigan, ya saben que aquí nos encanta hablar de los talentos chingones en México, ¿no? Por supuesto. De estos chavitos, jóvenes, mujeres que ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Vénganse para acá, échale. ¡Ey, corrí! Eso, llegaste, lo lograste. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos platicando de estos 12 chavitos que Guillermo del Toro apoyó para que se fueran a Sudáfrica a una Olimpiada de Matemáticas? Exacto. Bueno, cuatro de ellos se trajeron medallas y dos más se trajeron la mención honorífica, o sea que lo hicieron muy bien. ¡Qué locura! Pero ahora les voy a hablar de otro chavito que también puso muy en alto el nombre de nuestro país. Y es que precisamente Iker Alonso Hernández, de tan solo nueve añitos de edad, ganó el primer lugar en un campeonato mental en China. ¡Ole! ¡No te lo puedo creer! Está cañón. Mira, él compitió con 700 menores de otros 16 países e hizo mentalmente más de 700 operaciones en menos, perdón, 70 operaciones en menos de cinco minutos. Imagínate que están diciendo esto por esto, más esto, menos esto. ¿Ah, sí? Sí, ya sé, Carlos, con más de tiempo, pero sí. Tú como en seis minutos, ¿no? A ver, pregúntame algo. A ver, 25 por 22. 34. ¿5 por 8? 19. ¡Ah, qué bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un aplauso! Hizo las operaciones mal, pero las hizo. Pero ahora las hizo, exactamente. Hizo las operaciones. Bueno, la diferencia de Iker es que él sí las hizo bien. Hizo 70 operaciones en menos de cinco minutos y este chavito se llevó el primer lugar. ¿Cuántos años tiene Iker? 9 años. 9 años. Es originario del Estado de México. Esas son las noticias que tienen que hacerse durar. Esa es la que debemos promover y que debemos... Y aquí nos encanta compartirlas porque nos hace sentir bien. Él va a pasar a quinto de primaria, que dicen que es uno de los claros más difíciles. ¿Dicen por qué decían eso, verdad? A mí sí me gustó trabajo quinto, ¿eh? A mí me resultó muy fácil. ¿En serio? No me acuerdo. Dice pro, no me acuerdo. Pues siempre hay como el mito de que el quinto de primaria siempre es como complicado. Pero bueno, el gobierno del Estado de México ya prometió ayuda para Iker para que pueda continuar con sus estudios. Vamos a ver cómo lo van a ayudar, ¿no? Cómo se van a mochar con Iker. Bien por Iker. Y gracias por este primer lugar. Felicidades, Iker. Felicidades a Iker. Un besote y un abrazo hasta allá. Oigan, seguimos con las buenas noticias. ¿Se acuerdan que ayer estábamos platicando, que por cierto ya tengo tu pedido, de estas pastillas que sirven para que tus fracasas y tus gases huelen a chocolate? A chocolate y a chocolate o a bombón. Te echas un gas... ¿Existen? Sí, ayer platicamos eso. Bueno, a mí no me costaría nada de trabajo cambiar de rosas que normalmente huelen a chocolate. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y monetas. Pero bueno, ahora les traigo otra píldorita de la felicidad y es que es una píldora que sirve ya sea para mantener la llama en el amor o para de plano olvidarte de aquella persona que ya no puede escuchar su nombre. Te hago un encargo también. Para estar como... Tenemos dos cajas, dice Andrés. Dos cajas. Como Sabina, pastillas para no soñar. Exactamente. Bueno, estas pastillas el creador se llama Anders Sandberg y es un neurocientífico de la Universidad de Oxford y él dice que estas pastillas son como un antidepresivo que funcionan, te hacen sentir bien, te dan como locura, sentimientos positivos, todo lo que hace la oxitocina. La droga, lo que hace la droga pero de una manera positiva. Ajá, de una cosa natural. Ahí. Todo lo que estos sentimientos los provoca como de bienestar, de felicidad, de amor, lo provoca la oxitocina, la serotonina y también la dopamina, ¿no? Bueno, él hace estas pastillas. Sabes muchas cosas. Es que las investigo. Entonces, dice que la oxitocina se produce primero en el hipotálamo, de ahí se va a la hipófisis y de ahí por el torrente sanguíneo pasa a los demás órganos. Entonces, esta pastilla va a cumplir con el mismo efecto que hace la oxitocina en nuestro cuerpo, que es precisamente el sentirnos enamorados de alguien. Oye, qué bonito. Está padre, ¿no? ¿Será? Dice que estas pastillas están hechas de fenomonas, que son estas sustancias químicas que producimos y que nosotros no las percibimos como tal, pero sí las hueles y es lo que te hace sentir como atraído a una persona. La química, la química. La química, exactamente. O la testosterona, que es lo que hace, que es la tímida, ande por ahí, ¿no? Y también están hechas con la oxitocina, que es la responsable de sentirte enamorado. Me encanta que nos cuentes esto. Está como complicado. Eso sí, dice este neurocientífico, dice, ojo, a ver, yo recomiendo que no se las tomen en caso de un rompimiento, porque tenemos que pasar por el duelo, tenemos que pasar por este proceso que nos trae enseñanzas, que nos trae mal, que nos trae crecimiento personal. Estas pastillas yo las hice en caso de que realmente sea una cuestión de salud, ¿ya sabes? O sea, que sea una depresión muy severa. Estás cortando las vellas. Exactamente. Ya si estás muy en el tapete, ya muy en la lona, ahí sí que te las haces. Es como la del día siguiente, pero de la depresión. Exactamente. Te enamoras de ti mismo. Pero ¿cuándo las vamos a poder comprar? En cinco años. Todavía no van a estar disponibles si no están en cinco años. Pero bueno, ya te tengo tu pedido también. Vamos a pasar a otras cosas. Han salido muchos videos en internet de esto, gente xenófoba, esta gente racista, que agrede por ejemplo a nuestros paisanos allá en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora afortunadamente les traigo la contraparte de todo esto. Vean lo que pasó allá en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos, y es que una cadena humana de varias personas, entre vecinos y activistas de diferentes organizaciones, se agarraron de las manos, así, iban y llegó la ICE, es decir, la patrulla de migración y se quería llevar a un paisano, le dijeron, de esta cadena humana, wow. No te lo llevas. Hicieron la cadena humana, rodearon su automóvil para que este paisano se pudiera bajar de su automóvil y entrar a su casa, y en su casa evidentemente no le pueden hacer nada. No pueden entrar. Ahí estamos viendo las imágenes precisamente de cómo llega el ICE, que le llaman allá en Estados Unidos, hacen la cadena humana entre sus vecinos. Este cuate no había hecho ningún delito, no había nada. Su único delito era estar ilegal en Estados Unidos, pero era una persona que paga sus impuestos, que está ayudando, ahí está la cadena humana, a él no dejaron pasar absolutamente nadie, le dijeron, métete a la casa, nosotros te vamos a ayudar a regular tu situación migratoria, en lo que todo esto se compone, pero mientras, de aquí no se lo llevan. Ya vi que se habían anunciado las redadas masivas el fin de semana, que la una chula decía, vamos por dos mil migrantes, al final se llevaron treinta penas, ¿no? O sea que, pero que la edad no muerde, pero bueno, ya nos vamos. Bueno, de la cadena, no está bien. Nos vemos en mi Instagram, iram-hurtado para seguir platicando, seguir en contacto y echar el chisme a gusto. Me gusta, y ustedes no saben que todavía queda mucho de estar en el sol. Mucho. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.